Bueno, estos son cuatro rollos de tira de LEDs. Tengo aquí una fuente de 12 voltios, un interruptor que tiene dos conectores en los extremos, con lo cual nos permite conectar los 12 voltios al interruptor. El interruptor lo vamos a conectar a un dimmer de LEDs, que tiene en cada extremo un conector para poder facilitar las conexiones. Conectamos aquí el interruptor, ¿vale? Y el dimmer lo vamos a conectar, fijaros que tenemos las cuatro tiras de LEDs con una especie de adaptador para poder conectar cuatro a un solo conector. Entonces enchufamos, ¿vale? Y así enchufado, bueno, directamente del interruptor podemos apagar o encender todo junto, pero además, como tenemos un dimmer que es con un mando a distancia, pues también podemos, por supuesto, apagarlo o encenderlo y graduar diferentes intensidades, empezando por el 10%, 20, 30, perdón, 20, 40, 60, 80 y 100%, ¿no? Ahora están funcionando al 100%, que tiene pues eso, varios botoncillos para diferentes intensidades y además tiene, pues uno para bajar manualmente, se puede ir viendo como baja o como sube, con lo cual podríamos tener las tiras de LEDs a la intensidad que queramos. Este tipo de conexiones, pues todas las que les estoy mostrando son muy útiles porque facilitan mucho las conexiones y el dimmer nos permite tener los LEDs funcionando a la intensidad que queramos.